Lo podemos oficializar como sección, ¿o no? Sí, sí, sí. Se llama Pati Perros del Fútbol. ¡Eso! Bien, y hoy, bueno, la idea, ¿cuál va a ser la idea de esta sección? Un poco el nombre lo dice, ¿no? Poder viajar de manera virtual, conocer historias de personas que quizás no están en el primer plano que uno conoce todo el tiempo, que salen a la luz, que se yo, sino casos un poquito más rebuscados de chilenos que la están rompiendo afuera. ¿Qué les parece esta nueva sección? Increíble. Vamos sumando nombres, ¿no? Vamos a una lista para poder contactarlos. Porque la idea es que la gente vaya conociendo estos talentos que a veces son medios anónimos. A ver, el primer invitado de Pati Perros del Fútbol es el señor César Lagos. Es preparador de arqueros en Europa y estamos ya en contacto con él. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Abres esta nueva sección acá en No Es Para Tanto, Pati Perros del Fútbol. Primero, César, bueno, felicitaciones, tú has hecho una carrera muy importante en Europa, ya vamos a entregar datos tuyos, pero ¿qué te parece esta sección? ¿Qué te parece el hecho de que acá en No Es Para Tanto se les haya ocurrido empezar a hablar de personas chilenas que la rompen fuera y que a veces no tienen tanto protagonismo en medio? Hola, Vero, ¿qué tal? Bueno, un saludo a la Fran, a Arturo ahí también. La verdad que es un nombre muy lindo. En realidad somos Pati Perros, pero siempre dejando nuestro país en lo más grande y tratando de ser lo más profesional posible y consiguiendo logros y metas solamente a través de la perseverancia y la convocción que uno tiene de esto y de nuestra profesión. Tú, César, perdón, estás hace harto rato fuera de Chile, estás en el Málaga para contextualizar, para que la gente sepa. Y bueno, cuéntanos principalmente cuál es tu labor. Yo ya te presenté como preparador de arqueros, pero ¿en qué categoría estás? ¿En qué división estás? ¿Y con qué tipo de talentos trabajas? Sí, bueno, yo estoy en el Málaga, me contrató el club, estoy trabajando con el filial, que es como en este caso el Málaga B, que trabajamos a la par con el primer equipo. Eso es todas las mañanas y en las tardes, un par de tardes, me voy también a la cantera, que es la academia. La verdad que este club es maravilloso, tiene una hinchada, una afición enorme, aparte que tengo todas las condiciones para poder hacer el trabajo posible. Tenemos un gran gimnasio, materiales, campo, una ciudad deportiva, la gente es muy amorosa. La verdad que yo llegué acá en junio y desde mi llegada me han tratado de una forma increíble y la verdad que yo estoy muy contento. Lo único que deseo es seguir creciendo. Yo llegué acá a España en 2021 y trabajé dos años en Burgos, que es una ciudad muy pequeña acá en España, en el norte de España, también con el filial y con la cantera. Y me salió esta posibilidad de trabajo aquí a venir a Málaga y la verdad que estoy muy, muy contento. Encima que el nombre de Chile también, el Málaga, está asociado a Manuel Pellegrini, que ha hecho una gran temporada acá, que hizo una gran Copa, una gran Champions. El Colo Chiturra, que también jugó acá, que la gente se acuerda mucho de él, de Pedro Morales. Entonces, claro, nuestro país está muy, muy, muy acercado aquí al Málaga y la verdad que estoy muy, muy, muy contento de poder estar acá. César, cuéntanos cómo comienza tu carrera, porque ya es un mérito que estés en España, que tengas ya esta trayectoria en el Burgos, en el Málaga, pero es difícil hacerlo cuando tú no fuiste profesional, cuando no fuiste arquero, cuando quizás te tienes que abrir camino totalmente desde cero. Cuéntanos cómo partiste, dónde trabajaste en Chile y por qué tomaste la decisión de partir a España. Bueno, claro, como tú bien lo dices, yo no fui un jugador profesional, pero siempre fui ligado al fútbol, jugué en cantera, no resultó ser un jugador profesional, pero después me decidí estudiar, estudié en el linaje entrenador y después hice todos los cursos de entrenador deportero. Y la verdad que sí, mi experiencia se inició en el 2010 como entrenador deportero en la Universidad de Chile. Ahí estuve en las divisiones menores, en el fútbol formativo durante cinco años aproximados, donde tuve la posibilidad de trabajar en la cantera, bueno, con Cristóbal Campo, con Gonzalo Collao, Nelson Espinosa, grandes porteros que llegaron ahora a estar en los primeros equipos de varios clubes ahí en Chile. Después de eso estuve en Barnechea en el 2013, me fui con Lugo Vichas, en el primer año en el fútbol profesional, cuando entendí como primera división de inmediato, fue una de las experiencias más hermosas que he vivido en el fútbol. Y después de eso, bueno, tuve la posibilidad de estar en Guachipato también con Hugo Vichas, después pasé a trabajar con Miguel Ramírez en Salud de Quillota, donde conseguimos una de las mejores campañas que ha tenido el club en el 2017, si no me equivoco, 16, que estuvimos a dos puntos clasificados como internacional. Después de eso volví a trabajar con Hugo Vichas a Temuco, y mis últimos años fueron el 2020 y el 2021 con mi gran amigo Francisco Meneghini, Paqui Meneghini, que estuve en Nautax Italiano, y luego Núñez en la Calera. Yo después de eso, de terminar el último año Núñez en la Calera, el 2021, decido venirme a España, sentía que había tocado techo allá en Chile, yo quería buscar mi oportunidad afuera, aunque sea empezar de cero, siempre he estado muy convencido de mi trabajo, siempre me he preparado muy bien para todo, y llegué a España con mi familia, tengo mi mujer y mis tres hijas, también para buscar una nueva vida, y llegando a España, a Burgo, fui a golpear las puertas de un club de ahí, y ahí empecé, me hicieron unas pruebas, me vieron, y ahí fui creciendo hasta lo que estoy consiguiendo ahora, que es estar aquí en el Málaga, y yo no voy a parar, o sea, yo quiero seguir creciendo lo que más pueda, estoy muy convencido de mi trabajo, de mis ganas, soy muy perseverante, así que esa ha sido mi historia reducida en tiempo. Buenísimo. Sí, César, bueno, vale decir, gracias por estar conversando con nosotros, porque en este momento está jugando el Málaga con el Tenerife, pero siguen empatando a cero, no sé si él tendrá puesta grande por ahí o no, no supuse, siguen empatando a cero, no, pero yo me quedé con algo que tú dijiste al principio, dijiste acá, yo tengo, o me han dado todas las condiciones para trabajar bien, y para poder lograr bien las cosas, ¿cuál es la mayor diferencia, perdón, que has encontrado tal vez en las condiciones que tiene el Málaga, que tienes allá respecto de los clubes, los que te tocó estar acá? Porque hay diferencias, uno no solamente las ven en el nivel del fútbol, pero que me imagino también que en términos de las condiciones y los elementos que ustedes tienen para desarrollar a los equipos. Sí, lo primero, bueno, hay una ciudad deportiva, lo otro que a mí me llama mucho la atención acá es que los clubes invierten dinero en la cantera, en la formación, aquí hay entrenadores, a ver, yo estoy de entrenador deportero en el filial, pero hay entrenador deportero en el equipo infantil, en el cadete, en los porteros de fútbol 7, en los juveniles, o sea, cada equipo tiene un entrenador deportero, cada equipo tiene su preparador físico, cada equipo tiene sus dos entrenadores, hay nutricionistas, hay psicólogos, está el gimnasio, están los materiales, a mí eso me llama mucho la atención, que el club invierte en eso, y así como invierte, ahora mismo podemos estar viendo el primer equipo del Málaga, tiene jugando en este momento tres jugadores de menores de 20 años, uno de 17, uno de 18 y uno de 19, de titulares, que son formados en la cantera desde los 7 años, y tienen una predicción increíble, a uno de ellos lo que era el Barcelona, así es Antonio Cordero, entonces te das cuenta que el club invierte, y después de invertir, le dan la posibilidad de jugar en su primer equipo, y después de eso ya los venden, y todo el rédito que invirtieron ya se devuelve rápidamente, pero para mí una de las cosas que más me gusta del club, y que me ha llamado la atención en diferencia de Chile, es que le dan la posibilidad de los jóvenes de poder jugar, y que a los entrenadores de la cantera le dan todas las condiciones para poder hacer bien su trabajo. Bueno, si alguien decide, o está pensando, quizás alguien que ama el fútbol de nuestro país está pensando en poder partir, en poder emprender, en poder buscar oportunidades en otro lugar, en otro país, o en Europa, como lo hizo César, la verdad es que es muy bueno escuchar tus palabras, porque, claro, lo tuyo ha traído frutos, sin duda, pero quizás no para todos ha sido la misma experiencia, no todos probablemente han tenido, no digo suerte, porque yo creo que esto es oportunidades, que tú has estado en el lugar indicado, has hecho el camino correcto, y el camino largo, el camino largo, justamente, preparándote primero acá, y después, bueno, buscando perfeccionarte afuera. César, para ir cerrando esta primera versión de... ¿Cómo se llama? Pati Perro del fútbol. Pati Perro del fútbol. Te quiero preguntar, ¿cómo evalúas el fútbol chileno? No solo tu área, digamos que en la preparación de arquero, sino el fútbol chileno en general, la distancia que tenemos con las categorías que tú entrenas hoy en Europa. La verdad que yo siento que la mayor diferencia que hay entre lo que estoy viviendo yo aquí en Europa ahora, y lo que pasa en Chile, que siempre estoy atento y siempre estoy pendiente de todas las noticias, sobre todo de la elección chilena y eso, es que aquí le dan la oportunidad a los jugadores jóvenes. Aquí hay jugadores, se entrenan, tienen la oportunidad del primer equipo, y los entrenadores los hacen debutar, y los hacen jugar. Tal vez los dos primeros partidos, los tres primeros partidos, hasta los seis primeros partidos, a lo mejor les va a costar. Pero mantienen un proceso, los mantienen jugando, y los jugadores se van haciendo jugando. O sea, yo en Chile veo que hay una cantidad de jugadores argentinos, no sé si de segunda o tercera categoría, quitándole la posibilidad a jugadores jóvenes, que en Chile se forma muy bien a los jugadores, a los porteros, que es mi área, se forma muy bien, y veo que hay muy pocas posibilidades para ello. Yo siento que esa es la gran diferencia, y me encantaría que en algún momento los entrenadores se atrevieran a dar la posibilidad de que pudieran crecer algunos talentos jóvenes y lo hicieran jugar. Yo estoy aquí en Málaga, por ejemplo, con Hugo Vilches, Hugo Vilches se vino a, un entrenador que dirigió ahí en Chile mucho tiempo, se vino a vivir a Málaga, y él ha estado todo este tiempo también invirtiendo en más estudios y todo, y él, cada vez que nos juntamos, llegamos a la misma conclusión cuando hablamos de la liga chilena. O sea, la dinámica, la intensidad, la parte física que te dan los jóvenes, podría hacer crecer también nuestro fútbol, sobre todo nuestra selección, que es lo que más necesita en estos momentos. César, y me quedo justo con la imagen, no sé si es que el director me lee la mente o no, pero hablamos de selección, aparece una foto tuya con Bielsa, con Bericio, y yo no puedo evitar preguntarte qué se puede rescatar, o qué pasa en esas charlas, cómo es tener una charla con Bielsa, porque más allá de lo que nosotros ya conocemos, que le dejó al fútbol, y lo importantísimo que fue para desarrollar gran parte de la generación dorada que podemos ver ahora, y de lo que tenemos ahora en los cimientos de nuestro fútbol, ¿pero qué se rescata de una conversación con alguien como Marcelo Bielsa? Bueno, la verdad que la experiencia de estar con Marcelo Bielsa en el BIT, estuve una semana con él, y la verdad que para mí fue el mejor aprendizaje que he tenido, de todos los trabajos que he tenido, de los estudios, él ha sido lo que más he aprendido, la verdad que es un tipo que no se le escapa ningún detalle, que sus trabajos son intensos, son muy bien planificados, así como vemos los equipos que juega él, que es a través de mucha intensidad, de ser un equipo que tiene el vértigo, es lo mismo en los entrenamientos, eso a mí me llamó mucho la atención, o sea, cuando fui el 2018, si no me gustaba Rafinha, que ahora está en Barcelona, y al comienzo el tipo andaba caminando en el campo, qué sé yo, y Bielsa a los dos días ya, hay intensidad a correr, a presionar de un lado a otro, son 60, 70 minutos de entrenamiento, en la cual la intensidad no se tranza, y a mí eso me llamó mucho la atención, y que todos los jugadores traen la misma dinámica, y que después tuve los partidos, y es así como entrenan, después jodan, lo mismo sucedió después con lo que subió con nuestra selección chilena, o sea, nosotros pedimos la selección chilena de Marcelo Bielsa, y era un agrado ver su intensidad, y su velocidad, y lo vertiginoso que era en cada partido, entonces para mí eso quedó mucho, y sobre todo, bueno, los análisis y los vídeos, que no se le queda ningún detalle, analiza a los rivales, individualmente, colectivamente, y a los jugadores que están en el banquillo, todo, todo, o sea, no hay ningún detalle, que se le pueda escapar a él, y eso para mí me quedó mucho, y la verdad que fue un gran aprendizaje, el tiempo que estuvo con él. César Lago, bueno, me imagino que te habrá llamado la atención, todos los comentarios que salieron de Bielsa, con respecto a la selección uruguaya, porque tú nos estás mencionando a otra persona, prácticamente, que no tiene nada que ver con los que algunos hablaron de Marcelo Bielsa, César, gracias por ser el primero de los muchos, que van a estar en esta sección, Pati Perros del Fútbol, no es para tanto, te agradecemos, te felicitamos, porque lo que has hecho, lo que has logrado, no ha sido fácil, tomaste decisiones oportunas, y muy buenas decisiones, y tu trabajo te tiene donde estás el día de hoy, así que mucho éxito para ti y tu familia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, la verdad que, ojalá, mi ejemplo pueda servir a los demás, hay mucha oportunidad en el mundo, solamente uno tiene que estar convencido, y tiene que perseverar para conseguir las cosas, porque nada es fácil, pero con trabajo, con esfuerzo, con perseverancia, yo siento que todo se puede lograr. Así que muchas gracias a ustedes, y espero que les siga yendo tan bien el programa.